¡Sochitl! ¡Sochitl! ¡Muchas gracias, Yucatán! Muchas gracias a los militantes del PRI. Estoy muy contenta. Además, ¿saben qué? Vengo bendecida por el Santo Padre. Así es que hoy estoy feliz porque los que profesamos la religión católica que del lado de mi mamá eran cristianos y católicos, del lado de mi papá, tenemos fe. Y yo tengo fe que a México le va a ir bien. Por eso estoy muy contenta. Saludo a todos los consejeros nacionales del PRI. Pero especialmente saludo con mucho aprecio a Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI. A todos los integrantes del Consejo Ejecutivo Nacional que hoy nos acompañan. Muchas gracias. A todas mis amigas y amigos del Partido Revolucionario Institucional. Queridas amigas y amigos. Nosotros vivimos un momento extraordinario. Un momento que demanda altura de miras. Un momento que exige hacer a un lado las diferencias ideológicas y políticas de corto plazo para hacer frente a amenazas y retos de largo plazo. Un momento que pone a prueba nuestra capacidad para construir acuerdos y actuar con responsabilidad política. Con este presidente, con este gobierno, se están perdiendo tres valores fundamentales de nuestro país. El valor de la vida, el valor de la verdad y el valor de la libertad. Vida, verdad y libertad están en peligro. El valor de la vida peligra por la acción cada vez más impune y cada vez más cruel y cada vez más violenta del crimen organizado. Yo sé que están en Yucatán, pero miren lo que está pasando en Campeche, miren lo que está pasando en Quintana Roo, en Zacatecas, en Guerrero. Eso realmente es grave. Se ha empoderado al crimen organizado por parte del actual gobierno. El valor de la verdad peligra por las omisiones, las mentiras y los engaños de un gobierno que ha decidido servirse del poder y no servir a la sociedad desde el poder. El valor de la libertad peligra por el avance de un proyecto político que busca concentrar el poder y desmantelar nuestro joven régimen democrático. Este es el momento de la verdad para nuestra democracia. Lo que está en juego el 2 de junio no es una elección más. Lo que está en juego el 2 de junio es el alma de México, la vida, la verdad y la libertad. ¿Qué teníamos que hacer las fuerzas democráticas ante este desafío? ¿Ibamos a competir entre nosotros pulverizando el voto ciudadano? ¿Ibamos a actuar por intereses de partido y de grupo o por el interés de México? No aliarnos solo hubiera favorecido a los intereses de quienes quieren ver a un México dividido y sometido. Por eso, los antiguos rivales que me encanta que hoy estemos juntos estamos luchando por el voto ciudadano. Nos hemos decidido aliar para defender a las instituciones de la República. Esta coalición tiene como eje a las y los ciudadanos que aman a México. Esta alianza obedece a los mexicanos que quieren un mejor país para sus familias porque saben que se merecen más. Esta alianza es para ganar no solo una elección sino para ganar el futuro de nuestros hijos. queridas amigas y amigos del PRI ustedes son un partido arquitecto de organismos públicos claves para la vida del país. Saben muy bien una cosa las instituciones democráticas no se defienden solas. las instituciones democráticas necesitan mujeres y hombres valientes que den la cara por ellas. Las instituciones democráticas necesitan ciudadanos libres que acudan a su defensa. las instituciones democráticas hoy necesitan permítanme unidos a quienes marchaban separados por eso por eso agradezco al PRI su generosidad y su valor agradezco su confianza agradezco su apertura a la sociedad lo he dicho y lo reitero el PRI ha creado grandes instituciones en beneficio del país muchas de las cuales han sido debilitadas y erosionadas por este gobierno es un partido que ha construido caminos y grandes obras para impulsar el progreso de nuestro país como recordó hace un poco día salito los gobiernos del PRI construyeron 11 de las 12 líneas del metro en la ciudad de México y saben que nunca se les cayó ninguna en cambio la corcholata de enfrente no ha rendido cuentas por el desastre de la línea 12 del metro donde murieron 26 personas no ha rendido cuentas por la caída del colegio Réxame no ha rendido cuentas por su desastroso manejo de la pandemia en la capital del país pero ya llegará el momento de vernos cara a cara en los debates y ahí no tendrá donde esconderse porque le vamos a ganar los debates y le vamos a ganar la elección el PRI es también un partido con grandes liderazgos y una estructura territorial fuerte y comprometida que son ustedes y no debemos olvidarlo es un partido que a lo largo de la historia ha dado pensadores de la talla de don Jesús Reyes Heroles ideólogo de este instituto político él acertadamente dijo no pueden vencer a aquellos que son incapaces de convencer hoy el gobierno de Morena es incapaz de convencer como no convencen imponen esto se ve en el apoyo ciego de la corcholata de enfrente a las 20 reformas muchas de ellas profundamente regresivas que pretenden destruir y someter al poder judicial y a las instituciones que garantizan la certidumbre electoral como no convencen engañan esto se ve en el doble discurso de la corcholata de enfrente quien en público se compromete que quien en público se comporta como una subordinada obedeciendo el radicalismo del presidente y en privado dice que será moderada sensata y abierta al diálogo como no convencen compran voluntades esto se ve en el descarado uso de recursos públicos y el cobro de moches del 20% para la campaña de Morena pero ni así los van a ganar imponer engañar comprar voluntades esa es la estrategia electoral de Morena eso es lo que tenemos que combatir con la fuerza de la razón con la fuerza de los argumentos con la fuerza de las ideas con la fuerza de las propuestas yo confío en que venceremos por tres razones ellos quieren un país donde los pobres sigan siendo pobres para poder controlarlos nosotros queremos un país de clase media fuerte ellos repiten que México está mejor que nunca nosotros sabemos que México no se conforma con tan poco que México merece más y que los mexicanos quieren salir adelante ellos quieren seguir con la estrategia de abrazos no balazos que ha cedido gran parte del país al crimen una tercera parte del territorio nacional está a merced del crimen organizados nosotros nos comprometemos a traer paz y seguridad a todos los hogares y a todas las comisarías de aquí de Yucatán que ya la tienen pero la van a tener mejor pero ustedes lo saben amigas y amigos pristas el camino para sacudirnos a mal gobierno no será fácil nos enfrentamos a una auténtica elección de estado en que el gobierno y su partido no van a escatimar recursos públicos para arrebatar lo que no pueden ganar en las urnas en las urnas nos enfrentamos a un gobierno que busca cooptar a los medios de comunicación para que no se escuche nuestro mensaje nos enfrentamos a un gobierno que trata de amedrentar a los órganos electorales e instituciones de justicia ante esta difícil panorama que necesito de ustedes amigas y amigos pristas necesito de su experiencia necesito de su conocimiento necesito de su disciplina sus ganas de triunfar por una causa necesito que salgan a las calles y plazas con fuerza y corazón para convencer a las y los ciudadanos de la justicia y el valor de nuestras causas necesito que cerremos filas como una coalición firme dedicada a plantear las mejores propuestas para los ciudadanos amigas y amigos las opciones para la sociedad son muy claras por un lado están lo que quieren llevar a México a la senda del autoritarismo de nuestro lado está nuestra coalición comprometida con la vida con la verdad y con la libertad confío que estos valores van a prevalecer recordemos lo que dijo el gran Luis Donaldo Colosio y cito México no quiere aventuras políticas México no quiere saltos al vacío México quiere democracia pero rechaza su perversión la demagogia y por ello sabemos que las opciones solo son dos claudicar o luchar y México quiere luchar México debe luchar y no olvidemos continuidad es impunidad continuidad es inseguridad continuidad es mediocridad con la fortaleza de nuestros ideales los convoco a dar la lucha de nuestras vidas para salvar a nuestro querido México este gran país nos necesita y nos necesita unidos yo les prometo que no les voy a fallar soy todo terreno y pondré todo mi empeño en llevar a esta coalición a la victoria yo no me canso yo no me achico yo no claudico y les prometo también que enarbolaré con orgullo lo mejor del ideario de este instituto político y de la coalición llevándolo a todos los rincones de México así pues estoy segura y amigas y amigos priistas que con su ayuda y compromiso y la fuerza de nuestros ideales vamos a ganar vamos a ganar para defender la vida la verdad y la libertad vamos a ganar para fortalecer nuestras instituciones vamos a ganar para ser un país de clases medias como con oportunidades para todos acompáñenme amigas y amigos del PRI vamos juntos a conquistar el México con justicia con el que soñó Luis Donaldo Colosio las generaciones actuales y futuras necesitan de nuestra generosidad y de nuestra fuerza y cuando ganemos la historia nos los agradecerá vamos con todos viva el PRI viva el PRI viva Yucatán viva México viva México viva México viva México entonces con otro la historia y c